Vamos a los presidentes de FENALCO, Gremios Económicos del Tolima y la directora de Cotelco Tolima y el Alto Magdalena, Efraín Valencia y Zulma Barrios. Efraín, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, la mesa de trabajo y toda su audiencia. Doctora Zulma Barrios de Cotelco Tolima y el Alto Magdalena, muy buenos días. ¿Y por qué no es conveniente fusionar secretarías de turismo y de cultura en el departamento del Tolima? Básicamente, Juan Pablo, muy buenos días para todos. Un saludo para todos los oyentes. Y pues básicamente para nosotros ya tuvimos una experiencia en la alcaldía municipal hace un par de años cuando el turismo dependía de la Secretaría de Cultura. Y digamos que fue una situación un tanto compleja para el cumplimiento de las metas porque hay muchas cosas que es turismo. Turismo es un sector que no solamente tiene un producto cultural, sino también tiene un producto naturaleza, un producto aventura, un producto histórico. Y que adicionalmente, como es un desarrollador de la economía y multiplicador, incluso empleo, la connotación como tal de este sector es muy importante para ese desarrollo que se está llevando a cabo, no solamente en el departamento, sino en la ciudad. Por eso es muy importante poder entender y comprender un poco este movimiento de esta dirección de turismo. ¿Ese movimiento ya se intentó, ya funcionó mal en Ibagué? Sí, claro. Hace cinco años, recuerden que nace en la alcaldía municipal la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual es una de las secretarías más jóvenes que hoy tiene la alcaldía, y de esa secretaría está la dirección de turismo. Nosotros dentro de los gremios y también desde Cotelco y también desde el sector turismo, siempre hemos pedido dos cosas para el sector. Una, es inversión porque el sector lo que necesita es ingresos. Y dos, aparte de esta situación, es que a nosotros nos acompañen desde nuestras cabezas, desde estas secretarías, desde estas direcciones, unos perfiles que vayan muy acordes a ese desarrollo y a esa necesidad puntual en el caso del turismo. ¿Qué necesitamos nosotros? Como son secretaría, son direcciones que le asignan a Juan Pablo unos presupuestos tan pequeños, digamos que 500 o 600 millones de pesos anuales, del 50% se van en OPS, en esas órdenes de prestación de servicios, y se quedan 300 millones de pesos para ejecución, ejecución para ir a Nato, ejecución para poder hacer una inversión en un tema de promoción y algo muy pequeño para un tema de fortalecimiento. Entonces, siempre nos hace falta el peso para el centavo. Y por eso se necesitan unos perfiles que se pueda traer recursos. Pero pregunto de nuevo, ¿cultura y turismo ya funcionaron en Ibagué fusionados? No. ¿Ha funcionado como Secretaría de Desarrollo Económico? Sí, ha funcionado y eso fue algo que solicitamos nosotros puntualmente. ¿Qué es mejor o qué es menos malo? ¿Que sea una dirección adscrita a una Secretaría de Desarrollo Económico o que sea una secretaría como tal, como la quiera hacer la gobernación, pero fusionada con cultura? ¿O ninguna de las dos le gusta? No, 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 no. Todo es posible, Juan Pablo. ¿A qué es mejor? ¿Que sea Secretaría de Turismo y Cultura o que siga siendo una dirección dependiendo de una secretaría? Lo que pasa es que sigue siendo una dirección dependiendo de una secretaría, Juan Pablo. No, porque la quieren elevar a rango, ¿cierto, Javier? La quieren elevar a rango de Secretaría de Turismo y Cultura del Tolima. Sí, sí, de hecho, pues ya fue aprobado en la sesión plenaria de ayer en Juan Pablo Paz, ahora a sanción de Ricardo Orozco, queda una sola secretaría. ¿Cultura y Turismo? Es que es lo mismo. Desen cuenta que hay una secretaría de desarrollo económico y debajo de esa secretaría de desarrollo económico hay unas direcciones. Está la dirección de comercio, está la dirección de turismo y está la dirección de medio ambiente. Creo que es así. Sí. Ahí están las tres, con la Secretaría de Turismo y Cultura está la dirección de cultura y la dirección de turismo. O sea, es simplemente la figura como cambia, que es lo que nosotros necesitamos. Es un cambio cosmético. Es un cambio que está, pues, consideramos que si eso se hace en este instante y ya quedando, es que es una realidad que se va a trabajar durante estos cuatro años, entonces lo que sí ya toca revisar muy bien es que esas cosas no funcionaron, que fue lo que no funcionó con esa Secretaría de Cultura y de Turismo que tenía la Alcaldía, para que esas equivocaciones no se cometan en esta nueva secretaría y adicionalmente revisar muy bien el tema de la asignación presupuestal. Porque yo sí le digo algo, Juan Pablo, independiente de donde se coloque y el sector turismo siga teniendo ese tema de inversión o esa asignación presupuestal, va a ser muy difícil encontrar un desarrollo del turismo de impacto y de un nivel elevado al departamento. Pero igual que ya tuvo Secretaría de Cultura fusionada con turismo, ¿cierto? ¿Fue Ángela Viviana Gómez o no? Sí, claro, por muchos años estuvo de esa manera. ¿Y le quitaron la fusión y la mandaron a una dirección? Totalmente, así fue. ¿Y por qué no funcionó? Hay una situación muy puntual y son las metas. Hay unas metas que a veces se cruzan. El turismo es mucho más que solamente cultura. Bueno, una de las grandes falencias que en los últimos momentos encontramos desde el sector turismo es quién es el secretario. Cuando el secretario está muy, muy, muy enfocado solamente a un tema cultural, pues un maestro, digamos así, que tiene todo ese conocimiento, todo el tema de música y a veces no se entiende un poco el turismo, pues se deja un poquito al lado. Y los recursos asignados a esas direcciones, pues son muy pocos, muy mínimos. Y básicamente cada vez que se tocaba la puerta y cada vez que se iba a la alcaldía municipal para buscar ese apoyo o ese eco en tema de turismo, pues no se encontraba una fortaleza muy fuerte en eso. Por eso fue que se tomó la decisión y la petición desde el sector, muy juiciosos que se hizo y se planteó en su momento del por qué necesitábamos crear esa Secretaría de Desarrollo Económico, pues fue cuando se creó. Pero fue una figura que ya existió. Lo más importante aquí, se considera porque ya es un hecho, es que se establezcan cuáles son esos roles, cuál es esa asignación presupuestal y cómo se va a trabajar. Zulma, ¿y usted ha podido transmitir estas inquietudes a los diputados o a la misma gobernación? No, porque pues básicamente... ¿O la cogieron por sorpresa? Sí, totalmente. Cuando yo vi tu noticia yo dije, wow, aquí fue algo interesante. Sabíamos que se iba a crear una Secretaría de Turismo. Directamente nuestra gobernadora electa nos lo manifestó. Dijimos, bueno, una Secretaría de Turismo dedicada al turismo para el desarrollo y fortalecimiento puede funcionar, pero pues básicamente nos perdemos un poco cuando volvemos y vemos, digamos, si vemos en retrovisor lo que pasó con la Alcaldía Municipal. Sin duda alguna, de pronto, pues tendríamos que revisar muy bien el programa y el proceso y cuál va a ser esas asignaciones y quién va a ser, digamos, Dios quiera que elijan un secretario y unos directores que puedan hacer ese eco, que puedan maletear, que puedan ir, que puedan traer inversión internacional, que se puedan hacer cosas extraordinarias que en este momento el departamento lo necesita y que tenemos producto y tenemos todo ese ecosistema que se viene trabajando, que son los empresarios, para poder hacer esa aportación. Doctor Valencia, ¿cuál es su posición con este tema? Pues ayer, precisamente, conocedores de esta iniciativa y las observaciones que nos hizo Cotelco como parte del Comité de Gremios, se hizo una conexión con la gobernadora electa, la doctora Adriana Magali, donde se le puso de presente, pues digamos, esta preocupación precisamente por la experiencia vivida en el municipio de Ibagué y, digamos, de fondo, porque de todos modos no está solo la ordenanza de la creación de esta Secretaría de Cultura y Turismo, sino también toda la estrategia a través de una ordenanza de Tolima en el corazón de los Andes. Sobre el particular, pues precisamente la posición que tenemos ya retomando la iniciativa de Cotelco y precisamente la preocupación de algunos de los sectores productivos, es que se logre tener realmente unas diferenciales en las metas, en la línea de lo que tiene que ver con cultura, en la línea de lo que tiene que ver con turismo y, por supuesto, garantizar los recursos para que esto se dé. En eso nos pusimos a disposición de la gobernadora precisamente para ayudar a la estructuración de ello, de esas metas, como muy bien asalta esa preocupación a Cotelco, porque realmente no queremos que lo uno opaque lo otro. Los dos son dos apuestas muy importantes para el departamento del Tolima, donde sabemos que la gobernadora se la está jugando por la cultura, por el Tolima tierra de folclor, tierra de fiesta. Digamos que esa preocupación de Zulma válida y legítima se subsanaría con más presupuesto para el turismo, a pesar de que estén fusionadas o no, porque si el cambio es para que sigan los mismos presupuestos pírricos que hay en Ibagué y en el Tolima, pues no hicieron nada. Es que al final del día... Pero si Adriana Magali va a cumplir su palabra, pues entonces va a servir el cambio que plantea Orozco si ella lo continúa, pero con presupuesto. Finalmente ese es el objetivo. Si se les da la relevancia y la importancia de estos dos temas, que pues es, digamos, una señal interesante, no deja de existir la preocupación que transmite Zulma, por supuesto, y que pues en lo que tiene que ver con el turismo, como muy bien lo decía, el turismo no solo es la línea cultural, sino está toda la línea recreativa, la turismo de aventura, todo este tipo de acciones alrededor del turismo. Si son dos líneas que salen fuertes, sin lugar a dudas ahí, ¿cuál sería la estrategia? O donde nosotros le hicimos un poco de énfasis a la gobernadora ayer. Es muy clave que sean dos personas técnicas conocedoras de los temas, o sea, el director de cultura, el director o directora, como sea, de turismo, sean dos personas que conozcan muy bien los sectores en los que se van a desempeñar y quien asuma esa secretaría realmente haga un rol muy gerencial, dándole fuerza a estas dos apuestas del departamento del Tolima. A propósito, Zulma, ¿cuáles son las proyecciones de ocupación hoteleras en el Tolima estos meses de diciembre y enero? ¿Y cómo cerrará el año en cifras? En cifras, básicamente, quedamos en tabla en cooperación al 2022, vamos a quedar en un 58% total Tolima, mostrando un leve crecimiento, realmente es muy pequeñito, del 58 al 58,5 no vamos a estar más en comparación al año pasado. Y Bagué va a presentar un comportamiento de cierre al 60%, 61%, dos puntos arriba del cierre del año pasado, y eso pues muy influenciado por las actividades que se realizaron en la ciudad musical y sumado también a la actividad de Netflix o a la película que se firmó y que eso también influyó mucho en la ocupación. Las proyecciones que tenemos ya para las fiestas de fin de año, el 24 al 31, es tener una ocupación total departamento durante esa semana del 75% y para la ciudad de un 80%, esa es la proyección que nosotros tenemos. Doctor Valencia, ¿es cierto que llegará la TAN a Ibagué? Don Pablo, sí, efectivamente. Yo creo que todas estas gestiones que se han hecho de manera colectiva, entre alcaldía, gobernación, congresistas, gremios económicos y fuerzas activas de la región están surtiendo efecto. Ya se anunció, ya se están terminando de hacer las gestiones frente a la aeronáutica de algunos temas técnicos en la llegada de la TAN. Esperamos que sea a finales del primer trimestre del próximo año con una frecuencia diaria hacia el horario del mediodía. Esto empieza a ser importante porque creemos que esta frecuencia con Bogotá va a empezar a generar unas condiciones de mercado importantes. Yo creo que este es un paso representativo. La idea es seguir trabajando arduamente en lo que se requiere desde lo técnico en nuestro aeropuerto, pero por supuesto con las aerolíneas. Hoy tenemos la ruta de clic entre Cartagena e Ibagué Directo, la cual también estamos ayudando a fortalecer desde el 26 de diciembre hasta el 10 de enero. Es una prueba que hacen, digamos, en las temporadas altas. Y pues bueno, esto empieza a mostrar que sí hay mercado, que hay posibilidades y sin lugar a dudas, el aeropuerto Perales es uno de los componentes más importantes para la competitividad y en estas apuestas que se están dando del turismo y de la cultura, por supuesto, porque necesitamos que la gente llegue a nuestro departamento y pues la mejor forma de lograr que vengan desde fuera del país o de otros departamentos es a través de la vía aérea. Doctora Azul Mavarri, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti, Juan Pablo, y a toda la mesa por la invitación. Querido Efraín Valencia, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Juan Pablo, a usted, a todo su equipo y por supuesto acá muy activos en todos estos procesos de cierre de año y con la mejor expectativa, aprovechando la oportunidad para invitar a todos los ibaguereños a que se activen en el comercio, en todas las jornadas extendidas y demás que se están haciendo porque el comercio necesita de todo el apoyo de la ciudadanía, por supuesto, para cerrar el año de la mejor manera. Ya viene el panorama nacional en Econoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!